¿Cómo dice un dicho? Hermana, Ernesto me ama. Además, va a cuidar muy bien de nosotros dos. Pero no necesitamos que nadie nos cuide, mamá. Mi papá no lleva ni seis meses de muerte. Tú ya te quieres volver a casar. Necesitamos a alguien. No podemos estar solos. Entiéndelo. No estamos solos, mamá. Tenemos a mi tía Laura, a mi tío Rogelio, que prometen ver por nosotros. Yo necesito... Necesito... Ay, por Dios, Pilar. No me vengas con que necesitas un hombre a tu lado. Oye, tú puedes salir adelante sola. Yo no soy tú, hermanita. Tú, Laura, la perfecta. La que tiene el matrimonio ideal, la que tiene el negocio exitosísimo. Un negocio que me ha costado mucho trabajo levantar y al cual te invito con muchísimo gusto si quieres ser parte. Mamá, no te cases con ese tipo, ¿sí? Por favor. Ay, ya. Mamá, ay, ya déjenme en paz. Los dos, déjenme en paz. Ya no quiero oírlos. Entonces, ¿ya está decidido? ¿Qué vestido me debo de poner para la ceremonia? Ándale, ayúdame a elegir este, este... O este... Ay, no, mejor compro uno nuevo, ¿verdad? Mamá, ¿por qué te tienes que casar? ¿Por qué? ¿Por qué se casan dos personas, hijo? Es una pregunta tonta. ¿Por qué? Quiero que me digas. Porque... 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 Porque es un... Es un buen partido, por eso. Y porque es un hombre estable, con una carrera sólida y... Y porque él nos va a ayudar a cuidar el dinero que nos dejó tu papá. Pero él no necesita cuidar nada, mamá. El dinero es nuestro y podemos manejarlo como nosotros queramos. Hijo, hijo. Todo va a estar bien, te lo prometo. Todo va a estar bien. Ernesto va a cuidar de nosotros. Ándale, ayúdame a escoger el vestido. ¿Cuál te gusta? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es aquí? Estoy buscando a mi mamá. ¿Y tu papito no te enseñó que hay que tocar antes de entrar a una recámara? No, así nos enseñó a puertas abiertas. Mira, tú y yo apenas nos estamos conociendo. Así que te voy a recomendar que conmigo no te pases de simpático. ¿Eh, cuate? No somos cuates. Hola. Hola, hijo. Ya deja de saludarlo de beso, como si fuera un niño. Lo vas a volver. Lo que yo sea o deje de hacer no es asunto tuyo, ¿sí? Y nunca lo será. Ya, ya, por favor, Pablo. Podríamos pasar un día sin discutir, por favor. Me está empezando a doler la cabeza. Está bien, mamá. Estoy bien, Laura. En serio. Ya, ya, déjame preguntarme cada tercer día cómo me va. Si te preocupas, ¿por qué no te veo bien? Desde que te casaste te noto como enfadada, como de mal humor. Solo me estoy acoplando a mi nueva vida, nada más. Me preocupa, Pablo. Tampoco lo veo muy feliz, ¿qué digamos? Pues quizá lo que tengas que hacer es dejar de preocuparte por mi vida. Ay, ¿cómo voy a dejar de preocuparme por tu vida? Eres mi hermana. Esa, soy tu hermana, no tu hija. Deja de tratarme como una bebita. Pues entonces deja de comportarte como tal. Porque te precipitaste un matrimonio con un tipo al que apenas sí conoces. ¿A ti qué te importa? Es mi vida. Me importa porque te quiero. Y porque estoy viendo cómo te estás yendo directito a un precipicio. Te estás llevando a tu hijo contigo, por si fuera poco. Fíjate, yo no había pensado pedirte que te convirtieras en mi guía espiritual. No necesito tus consejos, hermanita. ¿No te gusta mi vida? Bueno. Pues entonces mantente muy, pero muy alejada de mí. ¿Eso es lo que realmente quieres? ¿Que me aleje de ti? Sí, eso quiero. Entonces, perfecto. No se diga más. Desde ahora, arréglatelas como puedas. Porque yo ya me cansé de hacerte ver las cosas. Yo solo espero que tengas la cabeza suficiente para cuidar de Pablo. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo vas? Muy bien. Ay, hijo, eso me gusta. Que tengas un buen humor. Así me gusta. ¿Y se puede saber por qué? Pues soy Salicón Tere y me la pasé muy bien. Es todo. Bueno, mucho cuidado con esa hija mía que es un poco alocada. Así que si se porta mal, me dices enseguida. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, ¿y qué pasa con el servicio? ¿Sí les diste instrucciones de que sirvieran en cuanto nos sentáramos a la mesa? Bueno, no hay ningún problema, Ernesto. No hay prisa. No, 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 no. Es que les pago un dineral. Tengo un regimiento de empleados y no voy a permitir errores. Ya, ya, bájale. Sí, Ernesto. Ya, Ernesto, no estamos en un castillo inglés. Además, Juanita, que es la única empleada de esta casa, no debe de tardar. Además, eso de que les pagas un dineral, pues, es como un decir, ¿no? Porque, en realidad, hasta donde yo sé, el dinero sale de lo que nos dejó mi papá, ¿no? ¿O no, mamá? Pablo, por favor. Bueno, oye, ¿cómo vas en la escuela, eh? Sí, muy bien. De hecho, me escogieron para representar a mi prepa en la feria de ciencias. Oye, felicidades. Eso es un muy buen logro. Sí. Me ha comentado Tere que es muy difícil que escojan un alumno para ese evento. Muy bien. Muchas felicidades, hijo. ¿Te gustó el vino? Sí, sí, sí. Muy rico, gracias. Yo lo elegí. Sé algo de vinos y pensé que era la elección adecuada. Por supuesto. De la cava de mi papá, obviamente. Sí. Ernesto, ¿me podrías servir un poco más de vino, por favor? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. De lo contrario, saludos. Salud. 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 La próxima vez que me pongas en evidencia delante de los invitados te va a ir muy mal, ¿me oíste? Muy mal. ¿Dónde andabas? Llamaron de la escuela que no te presentaste. ¿Y eso a ti qué te importa? No seas insolente, jovencito. Tranquilo, que no me fui a gastar el dinero de mi papá por ahí. Yo solo trato de proteger tus intereses y los de tu madre. ¿Y quién te dijo que necesitamos que nos cuides o nos protejas? A ver. ¿Quién te dijo? Bájale. ¿Podrían hablar sin gritar, por favor? ¿Cómo? ¿Todavía estás en bata? ¿No te dije que tenemos comida con los Martín del Campo? Me duele mucho mi cabeza y ya hablé con Azucena para cancelarle y lo entendió. A ver, la próxima vez que quieras cancelar una cita, me lo informas. No me gustan los cambios de planes. No quiero que mis amigos piensen que soy un informal que cancela citas a última hora. ¿Tus amigos, Ernesto? Que te quede claro que esos amigos eran de mi papá y de mi mamá. No son tuyos, ¿sí? Y te apuesto que ni siquiera te soportan. Ya, ya va a estar la comida en treinta minutos. Ya casi. Eres una inútil. Mamá, te extraño. Por favor, regresa. Hola, hijo. ¿Qué hora es? Temprano, ya me tengo que ir a la escuela. Que te vaya muy bien. Pásame la... Mamá, está vacía. ¿No crees que ya debes de dejar de tomar tanto? No, no, Ernesto dice que si me ayuda a tranquilizarme, que está bien, que no hay problema. Sí, claro, Ernesto tiene razón, ¿no? Es mejor tenerte así. Mamá, de verdad, date cuenta, él trata de controlarte y tú lo dejas. Yo no puedo estar sola, hijo, entiéndeme. No, pero Ernesto es sola, mamá. Me tienes a mí, tienes a mi tía Laura, a mi tío Rogelio, ¿qué más quieres? Pero Ernesto me cuida y está al pendiente de mí. Sí, claro, mamá, al pendiente de ti. Pendiente de que tengas tu botella de vodka llena para que no puedas protestar, no puedas hablar y ni siquiera para hablarle a mi tía Laura. Eso sí está súper pendiente, ¿verdad, mamá? Mamá, de verdad, date cuenta. Ya, 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 déjame en paz, por favor. Cierra la puerta cuando salgas.